Estoy sumamente contento. Siento que el incentivo que generamos para que miembros de la comunidad asistieran se vio reflejado en el número que procesualmente fue llegando. Entendemos que hay otras actividades, pero con el esfuerzo que hicimos por dar a conocer una nueva carrera que tiene absoluta relevancia para la realidad comunal, provincial, regional y nacional, sentimos que el apoyo fue evidente. Además que los expositores entregaron la base estadística, el dato duro, que siempre es importante, y además los convenios con las empresas que en alguna medida nos dan garantía de que va a haber tiraje en términos de empleo y además de continuar estudios. La Universidad Talca destacó, por sobre todas las cosas, no solamente por la factibilidad en términos de datos, sino que además por el compromiso a hacer continuidad en la formación de los estudiantes que van a cursar esta nueva carrera, sino que permitiendo continuar estudios en su Facultad de Ingeniería, con becas, cosa que logramos negociar bien. Me tiene muy contento, me voy muy satisfecho y siento que es parte de la buena gestión que intentamos hacer para favorecer a la comunidad. Tierra de tradiciones, se siente un orgullo patrio en este lugar. Pueblo que ha querido que sus raíces mantengan firme con un alcalde que a la comuna su vida entera le dará. Les habla Bernardo Vázquez, alcalde de la comuna de Pelarco, y los quiero invitar este 15 y 16 de julio a la Plaza de Pelarco a celebrar una fiesta tan tradicional como es la fiesta de la Virgen del Carmen. Vamos a tener folclor, artesanía, mucha comida típica. Para esto los queremos invitar para que vengan a disfrutar de algo tan tradicional. Tierra de tradiciones, se siente un orgullo patrio en este lugar. Pueblo que ha querido que sus raíces mantengan firme con un alcalde que a la comuna su vida entera le dará.